A escasos cuatro días de las elecciones autonómicas y municipales en España continúan las manifestaciones sociales en Madrid, en Puerta del Sol, en otras ciudades españolas también. Tenemos detalles de inmediato con el reporte de Gilda Salas. Vemos muchos manifestantes. Adelante. Hola, a esta hora hay muchísimos manifestantes todavía en la Puerta del Sol. Hay mucho entusiasmo, mucha motivación porque han anunciado, han confirmado hoy que van a permanecer aquí hasta el próximo 22 de mayo, fecha en la que se celebran las elecciones municipales y autonómicas en este país. Para ahondar acerca de los detalles de cómo ha avanzado el proceso, saludamos a esta hora a Bruno Correa, es portavoz de la Asamblea, aquí en la Puerta del Sol, esta Asamblea Popular. Bueno, ¿cómo avanza el proceso? ¿Ya están organizando una nueva movilización para el 21? ¿Qué hay acerca de eso? Bueno, no es más bien ya una movilización, esto es una concentración. Y bueno, aunque arrancó a través de una serie de colectivos como Democracia Real Ya y algunos otros que se fueron uniendo, esto ha ido más allá de los colectivos. Actualmente es un movimiento social. Entonces, estamos acampados aquí como mínimo hasta el 22. Hemos creado un manifiesto, se está haciendo un listado de exigencias al gobierno, a los estatutos, para que consigamos llevar a cabo un cambio real de todo este proceso que estamos viviendo, cambiar a nivel económico, a nivel social, cambiar y sacar fuera toda esta clase de política corrupta que nos han llevado a esta situación porque nos han vendido a los mercados. Y es muy curioso que haya sido en este momento, quizás el detonante haya sido precisamente este proceso electoral en el que nos vemos inmersos, pero bueno, de una forma o de otra tenía que suceder y ha sucedido en este momento. Bruno, muchas gracias. Es importante destacar que ya hay 65 puntos de acampada en todo el país como parte de esta movilización popular en España. Es la información que tenemos por el momento desde la Puerta del Sol. Gilda Salas, Telesur Noticias.